Tiene la palabra la diputada Mónica Macha. Gracias, señor Presidente. Bueno, en principio me parece que estamos hoy discutiendo sobre un proyecto que en definitiva lo que nos hace pensar es poder acercarnos a la situación que está viviendo nuestra comunidad, nuestra sociedad, a un momento de sufrimiento, de padecimiento, de incertidumbre y donde en definitiva este proyecto de moratoria lo que intenta es llevar un poco de alivio a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, a los comercios, a todo ese sector profundo y masivo y popular de nuestro país que todas las noches se acuesta pensando en cómo resolver su vida doméstica. Me parece que en esta línea es importante también poder pensar estas problemáticas siempre de manera integral, no fragmentarlo, no tomarlo como hechos aislados y el contexto de la pandemia y la cuarentena especialmente nos genera esa situación. O sea, hemos avanzado mucho en poder sostener esta cuarentena con muchísimo sacrificio y con situaciones inclusive que podemos pensar que no van a volver hacia atrás. pero es el contexto que se ha impuesto no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y yo acá me quedaría en poder pensar también un poco la situación que ha implicado esta cuarentena, poder retrasar el nivel de contagios, poder retrasar la cantidad de personas que fallecen y que eso también significa pensarlo en términos de familias, de dolores, de sufrimientos, de pérdidas, de pérdidas que inclusive aún en ese contexto tan difícil ni siquiera se pueden generar las instancias de despedidas que los rituales de nuestra sociedad están habituados a llevar adelante. Me interesa agregar que en la Argentina tenemos hoy un 43% más de camas que teníamos antes de la pandemia. Esto quiere decir que hubo por parte del Gobierno Nacional un esfuerzo enorme por poder garantizar que nuestro sistema sanitario de salud, que nuestro sistema sanitario público, digo, pueda dar lugar y respuesta a las necesidades de las personas en relación a los contagios. Y también me parece importante, así con todo esto, plantear que, por ejemplo, si las personas no llegaran a tener las camas de terapia, hoy teníamos hoy justamente una reunión del COFELESA, bueno, si esas camas no existieran, se triplicarían las muertes. Digo para poder pensar y realmente ubicar este contexto, porque a veces, bueno, en estos debates hay una cuestión, en algún punto nos escuchamos entre nosotros y nosotras y en algún punto no, pero me parece que lo más importante es si hay personas que están escuchándonos en sus casas, que están atravesando estas situaciones y ahí poder plantearles que hay un Gobierno, un Gobierno Nacional que está aún en un contexto sumamente complejo, tratando de buscar alternativas, de buscar respuestas a situaciones que implican este momento. Nos interesa lo que le pasa a las personas, nos interesa también que la política sea un ámbito que pueda humanizarse cada vez más, que pueda pensar en personas, en las vidas de esas personas, en sus familias, en las cosas que están sufriendo, que sufrimos todos y todas y que en este punto también es por eso que estamos planteando un proyecto de moratoria. Nada más, muchas gracias. Gracias, diputada.